Es que puedes tener problemas, güey, pero mientras estés equilibrado de alguna manera, haciendo cosas, viviendo la vida bien, creo que... Y mientras tu pedo no afecte a los demás, güey, creo que estás bien. O sea, no hay ningún pedo, güey. No lo consideraría un problema, un desequilibrio mental no lo consideraría un problema. Pero si tienes un desequilibrio mental, güey, y te la pasas cagando el par a los demás, pues ahí sí hay pedos, ¿sabes? Entonces, todo mundo tenemos pedos mentales, pero ya vemos quienes salimos adelante, güey, y hacemos cosas. Eso creo que eso es lo que baso en mi opinión. ¿Tú qué opinas? Concuerdo, concuerdo. La verdad, yo también he tenido momentos a mis 25 años que yo sentía que era una NPC ya. No por el hecho de que no hiciera cosas, porque al final de cuentas, el hacer cosas se convierte en tu escape como persona creativa, ¿no? Entonces, cuando me empecé a detener un poco de hacer cosas y sentía que solamente estaba fluyendo con lo que yo estaba haciendo. Que esto pasó en mi carrera de arquitectura, ¿no? También el sistema en el que estábamos de... La poca preparación de los profesores, la poca adaptación a los nuevos medios de los profesores, su poca disciplina, su poco respeto por el alumnado. O sea, el hecho de que te digan, tú cuando salgas vas a hacer mi competencia, ya te dice, güey, ¿qué clase de mentalidad es esa, güey? ¿Eso pasó? ¿Sí? O sea, ustedes van a hacer mi competencia cuando salgan allá afuera. Saludo a tu maestro, que es una escupida. O sea, es una pendejada decirle eso a una persona que está tratando de aprender. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu maestro? No me acuerdo quién, pero estoy seguro de que ha sido varias personas. No lo quiere torcer. No, no, no. Miren, aquí yo les puedo mencionar top 3 profesores que no tenían ninguna especie de empatía por sus alumnos. Ya di sus nombres. Miren, lo voy a hacer solo porque he visto que lo haces todo abiertamente y estamos aquí en el mismo terreno, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí va. Profe Medina, usted ahí, sí, la verdad. Pero va a sacar el clip, puto. ¿Saco el profe? ¿Saco el clip? ¿Saco el clip? Va a sacar el clip. Hagámoslo, hagámoslo. Profe Medina, un saludo. Lo siento. Nunca sentimos empatía a nadie del salón por sí. Por su vida ni por nada. Eso, chingueso. No, aparte de que, pues, sí, sí. O sea, cosas misóginas, etcétera. Güey, pero ya te graduaste. No te van a afectar en nada. Es que no me he titulado. ¡Hijo! Retráctate, retráctate. Me retracto. No, mira, la verdad es que ya lo dije. Como adulto tengo que ser más responsable de las decisiones que tomo. Eso chingón, eso. Entonces, lo siento, profe. Son las cosas que suceden. Claro, güey. Y todos ya sabían. Usted ya tenía que jubilarse hace rato, la neta. Ah, ya está jugando. Ya usted sabía también. Ya está jugando tiempos extras, ¿o qué? Ya está jugando. Ya, ya, ya. Sigue pateando penales el güey, o sea. Ya. O sea, eso ya lo vamos a marcar en la lista de ya. Sí, ya, ya. En la quiniela, él ya. En la quiniela. Ya. En la quiniela, él ya está. Ya, ya. Número uno. Top uno. No, top dos, top dos. Había un güey que todavía de él se acababa. A la verga. Sí, sí, pero pues... Bueno, uno trata de adaptarse a lo que voy a decir es que yo siento que ahorita he tenido la oportunidad ya también con el rollo de que me pude independizar de, pues, conocerme más a fondo, descubrir cómo funcionaba yo, de tener tiempo para mí. La pandemia también me ayudó mucho para eso. Siento que hubo estas dos caras de la moneda en la pandemia, ¿no? Gente que se fue a la verga mentalmente, emocionalmente. Claro. Su familia también, pues, tuvo muchos problemas, tanto de salud como mentales. Y otra gente que, pues, tenía el privilegio de poder ponerse a pensar qué es lo que estaba pasando con su vida porque, pues, no tenías más a dónde voltear o con qué distraerte que contigo mismo. Entonces, yo tuve la oportunidad de gozar de ese privilegio y de darme cuenta de las cosas en las cuales me estaba equivocando y poder hacer algo al respecto. Y sobre todo crear, cambiar mi alimentación. Empecé a hacer ejercicio, empecé a comer de manera balanceada. Son hábitos que al día de hoy, pues, sigo manteniendo porque significan que estás haciendo algo por ti. Y el hecho de que tú estés haciendo algo por ti te brinda una sensación de amor propio y eso te sube la autoestima a largo plazo. Entonces, son cosas que nunca van a cambiar mi vida. Tal vez fluctúen por cosas de X o Y motivo. Por ejemplo, ahorita con lo del festival, pues, el tiempo también es un factor que repercute en las decisiones que tomas con todo lo demás. Pero, pues, siempre tratas de balancear manteniendo todas las cosas que puedas mantener al mismo tiempo, ¿no? Que por eso me siento identificado con lo que dices. Porque, pues, o sea, yo hago esto. Yo soy Godín. O sea, ayer, de hecho, Darío me invitó al curso, pero, pues, no podía asistir porque nos iban a quitar del bono si no asistía a ese curso. Maldita adultez. Sí, maldita adultez. Soy Godín. No me desagrada ser Godín. Me gusta mucho la arquitectura. Siento que se me da. Además de eso, pues, tengo mi podcast. Es un proyecto independiente. Me gusta mucho cantar. Tengo como tres años con un vocal coach y siento que se me da también. O sea, me gusta la comedia. Me estoy últimamente subiendo a los open mics a hacer eventos y así. Ya soy parte de ella. Hicimos un festival también. O sea, hay muchas cosas que estoy balanceando en mi vida. Pero también digo hasta qué punto voy a dejar de... Voy a sacrificar esto por esto. Como que ya es un nuevo juego, ¿no? Es como... Ya está la base sentada. Creo que obviamente se va moviendo durante el tiempo. Pero yo sé qué factores voy a sacrificar dependiendo del resultado que voy a obtener. Totalmente de acuerdo. Qué bueno, güey. Sí. Qué bonito. Sí. Y a mis 25 años. O sea, creo que aprenderé... Aprender qué puedes hacer más antes. Está mejor. Mándale a una mujer a este señor. Con las herramientas. Una señorita para el joven. Necesito, por favor. Un ticket para el joven. Un ticket y una cerveza para el joven. Y un ahumado de una vez. Y un pedazo de brisket. Y un brisketzote. Te lo mereces. Me lo merezco. Pero bueno, llevamos a una hora once. No sé si tengas límite de tiempo o así. Yo tampoco. Aquí me traen como... ¿Qué opinas de... Que le demos, dice.